Hay varios tipos de errores médicos. Esta es una revisión ya del 2021 que menciona, ¿no? Algunos, solo algunos de los errores. Ustedes pueden haber sido testigos o haber visto otros tipos. Se pone en primer lugar eventos adversos porque creo que es algo que ni siquiera se saca de historia a veces, ¿no? A lo mucho, la alergia a penicilina, ¿no? Pero otros efectos adversos o eventos adversos a otros medicamentos, no. Por ejemplo, algo que no es muy frecuente, pero sí ocurre. Sobre todo cuando las enfermeras le aplican rápido, en una infusión rápida, es náuseas al tramadol, ¿no? También es un evento adverso, también es un error. Sobre todo si no se preguntó antes si el paciente ya había usado tramadol antes y le había caído mal. Porque alguien cree que RAM es solo reacción alérgica. No, es reacción adversa a medicamentos. Entonces, si yo le hubiera preguntado al paciente, ¿usted le han puesto tramadol alguna vez? Porque quiero indicarle tramadol. Y el paciente me dice, sí me dieron, pero me dio náuseas y empecé a vomitar. El dato está allí, pero no lo preguntan. Si no lo preguntan, no lo van a saber. Y si indican tramadol, le va a dar de nuevo. Es un error o es una complicación prevenible. Solamente preguntando. Y pueden haber otros fármacos también. Obviamente, y en lo que se involucra más sobre todo a los médicos, es el error en el diagnóstico. O hacer un diagnóstico incorrecto. ¿Y de qué depende hacer un diagnóstico correcto? De demorarse en entrevistar al paciente. Ni siquiera en examinar, quizás. Porque algunos signos pueden ser sutiles. Algunos signos de examen físico me refiero. Pero los síntomas están allí, en el paciente. El paciente no sabe medicina. Como supuestamente la mayoría de ustedes sí. Entonces, a él les va a decir el síntoma que le molesta más. Quizá dolor de cabeza porque está estresado y le va a decir. Ustedes van a ir hacia un lado de la cefalea, pero viene por otra cosa. O mejor dicho, el síntoma mayor, principal, es otra molestia. Algo que ocurre también bastante, pero muchas veces inducido por cirugía o por anestesiología. Es transfusiones innecesarias. La transfusión tiene componentes extraños al paciente. Por más que sea el grupo sanguíneo o el mismo, puede reaccionar también. Es como un trasplante de órganos. En este caso de células sanguíneas. Pues puede reaccionar. Así como hay reacción a trasplante de órganos, también hay reacción a transfusión. Y ya las indicaciones de transfusión también están establecidas hace décadas. No es para subir hemoglobina 10, para poder hacer una endoscopía alta. Tiene sentido. El súbit sobre tratamiento tiene que ver con el diagnóstico. Obviamente, si yo a una paciente que tiene dolor generalizado, yo le digo que tiene dolor por osteoporosis. Sin embargo, no le examiné los puntos gatillo. Y tiene 18 puntos gatillo de 18. Le van a dar tratamiento con calcio, alendronato. No va a calmar el dolor. ¿Por qué? Porque lo que tiene se llama fibromialgia. Y el tratamiento es otro. Entonces, eso es un sub-tratamiento. Quizá en adultos mayores se beneficie de usar tratamiento con osteoporosis. Pero eso no le va a calmar el dolor. Y la paciente viene por dolor. No viene por riesgo o el diagnóstico de osteoporosis. Obviamente, ya el tema quirúrgico ya más procedimental. Cualquiera se puede equivocar. Por ahí, cortando un órgano muy sangra. Una vesícula puede haber un sangrado. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Ahí la idea es, obviamente, seguir unas técnicas. No lo sé yo, ¿no? Soy cirujano, no voy a hablar mucho de ello. ¿Por qué ponen suicidios acá? Porque el suicidio, generalmente, es la consecuencia final de qué cosa. De una depresión mayor que no ha sido tratada, porque, obviamente, no ha sido diagnosticada. Y pasa cada lato en la hospitalización. El interno o externo, obviamente, hablando con sus pacientes todos los días, sospecha que tiene el paciente de depresión. Y no desde ahí, sino desde mucho tiempo. Pero en lugar de, simplemente, abrir su celular y googlear criterio de SM5 de depresión y hacer un checklist, lo que dice es, hay que interconsultar al psiquiatra. Lamentablemente, psiquiatría, no sé por qué razón, siempre indica el combo inhibidor de recaptación de serotonina con clonazepam. El clonazepam y los pacientes que realmente le dan acá, los planchan a los pacientes. Ellos quieren hacer algo, pero, más bien, si está deprimido y quiere, por ahí, no sé, pues, tener otro ánimo, pero si lo duerme todo el día, no puede hacer lo que quiere. Se va a sentir, quizá, lustrado por ahí. El tratamiento de la ansiedad, que sí es frecuente que haya ansiedad de depresión como comorbilidad, también es inhibido de recaptación de serotonina. La ansiedad de la ansiedad raramente se usa en un ataque de pan, está indicado. En otros casos de depresión, y sobre todo que predomina la depresión, no. O lo otro que puede ocurrir es que el psiquiatra no venga, también. Y ustedes dejan pasar y como ya se mejoró, pongamos este caso, ¿no? Ya mejoró, se fue, le dan de alzita por psiquiatría, la cual no va a ocurrir sino en tres o cuatro meses. Y, sin embargo, la paciente tenía depresión, no le dijeron, no le iniciaron el tratamiento y puede llegar al extremo del suicidio. ¿Por qué? Por no hacer el diagnóstico de depresión que lo puede hacer cualquier estudiante de medicina desde que conoce los criterios de Semicin. Ya, él no lo trata, puede derivar cualquier médico internista. Iniciar el tratamiento, pero por lo menos iniciarlo. El paciente se va a sentir mejor y decirle, señora o señora tiene que continuar sus revaluaciones por el psiquiatra o el psicólogo. Ahí ya están previniendo una potencial paciente suicida. Otras cosas, caídas, que ocurren también, pero se ocultan, porque, no, pues si no, mi servicio va a tener mala fama, ¿no? Otra cosa que ocurre con mucha frecuencia son las escaras, ¿no? Usa la propresión. ¿Por qué? Porque no se moviliza al paciente. También es una complicación, es un error. Ahora, error médico no significa solo el médico, ¿no? Error médico incluye todo el personal de salud. No, 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 no.